Para los que somos muy quisquillosos con la baraja, habremos notado que a veces cuando abres una baraja nueva, hay una carta que viene con un poco de tinta de más o un poco de tinta de menos. En este caso a mí me llegó una carta que pues no tiene tinta. Es decir, toda la baraja es normal, excepto la carta que me llegó extra, es la carta número 53. Todas las demás 52 cartas de la baraja están completamente normales. Es solo el detallito de esa carta que no tiene absolutamente nada de tinta. Me di cuenta que tiene propiedades mágicas. Las propiedades mágicas las he aplicado con algunos espectadores cuando les doy a elegir una carta. Por ejemplo, voy a pasar mi dedo así y vamos a simular que un espectador me dice alto por alguna parte cerca de la mitad, justo por ahí. Ahora le voy a pedir al espectador que ponga su mano encima de la carta blanca. Quiero que trate de concentrar toda su energía en la carta blanca, porque la carta que va a ver a continuación va a ser replicada por esta carta que está tapando su mano. Entonces, recapitulando, revolvimos la baraja, el espectador me dijo alto donde él quiso y esta va a ser su selección. Ahora, la J de diamantes. La J de diamantes, checa que es única en la baraja, no hay otra repetida, todas son absolutamente distintas. Incluso por acá me pudo haber detenido por el rey, me pudo haber detenido por el seis, pero me detuvo en la J de diamantes. Fíjate que curioso. Ahora, si yo le diera la carta, no sé, vamos a decir que quite la mano de la carta blanca al espectador. Vamos a ver que tan bien se concentró el espectador de esta carta hacia esta carta. Porque ahora la carta blanca resulta ser la J de diamantes. Y aquí estaría con un dilema también, porque ahora tendría dos J de diamantes en la baraja. Y eso a mí no me sirve. Pero la J de diamantes que el espectador tomó, ahora pasa a ser la carta blanca. Y de hecho, esta carta ya no es la carta extra. La carta extra pasa a ser la J de diamantes, porque todas las demás cartas ahora son blancas. Es muy curioso cómo funciona todo esto. La verdad yo no tengo idea del por qué llegó esta carta, ni cómo afecta a las demás. Solo que sé que este efecto es posible. Y de hecho, yo entraría en pánico, porque ahora tengo una baraja blanca. Pero me di cuenta que la ilusión está en la carta distinta. Es decir, si sacamos un poquito la carta distinta de la baraja, se puede apreciar que ahora las cartas empiezan a aparecer por aquí, por acá y por todos lados. Entonces, no tengo que espantarme del todo, porque ahora sigo teniendo una baraja normal. Solo que de vez en cuando parece estar en blanco. ¿Qué tal? Bienvenido al canal Cartomagia, trucos con cartas fáciles de aprender. Sigue en proceso lo del cambio del nombre, todavía no me decido. Pero bueno, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal si es que te ha gustado este efecto. Y también, si te ha agradado de algún modo o te ha dado alguna idea para hacer un efecto a ti, por favor regálame un like a este video, porque eso me ayudaría bastante a hacerme notar que el contenido que estoy subiendo te sirve de algo a ti, persona que quiere ser un mago con cartas. De igual modo, te invito a ver mis demás videos en el canal, porque estoy seguro que alguna buena idea vas a sacar de ellos. Quizás yo no soy el mejor haciendo los performance, pero la teoría, los movimientos, los slates, sé que te van a servir y posiblemente ya los habías olvidado o no conocías algunos. Igual hay algunos efectos que tienen buenos principios y son bastante brillantes que incluso burlan hasta algunos magos. Si quieres saber cómo se realiza este efecto, ayúdame a cumplir una meta. Si este video llega a 90 likes, va a haber revelación. Entonces, si tienes muchas ganas de aprender esto, te invito a que le compartas este video a varios magos que tú creas que también les puede interesar y así lleguemos rápido a la meta. De igual modo, déjame un comentario aquí abajito en la caja de los comentarios para checar si este efecto ya existe. Si ya existe, dime su nombre. Y de no existir, dime si conoces un efecto similar. Nos vemos a la siguiente y ojalá lleguemos a la meta. Practica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!